hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy hay fuego señores el dueño de los phillips de philadelphia le manda fuego al dueño del boston rexos por no gastar dinero esta temporada baja hay bobo ahí estaremos hablando de alex verdugo que le revela al equipo de boston sus intenciones a futuro en la agencia libre y estaremos hablando señores del equipo de milwaukee que firma a varios jugadores uno de ellos pertenecía al equipo de san diego así que vamos a hablar de estas informaciones pero antes como siempre me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones de lengua y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal señores quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal de todo un chin con el mega en donde estamos subiendo video blogs acerca de mi persona y estaremos mostrándote la cultura de philadelphia y usa como aquí es que vivo pues te estaré mostrando eso por ahí así que el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que pero tu apoyo por ahí apóyenme que vamos a crecer bastante en ese canal y no vamos a divertir mucho vamos a empezar con las informaciones ya habiendo dicho esto milwaukee brewers firma a luke boy luke boy se recuerdan de luke boy pertenecía a los padres de san diego fue envuelto en aquel cambio en donde salió eric hosmer cuando el cambio de soto y demás pues llegó a washington y en el día de hoy el equipo de milwaukee se hace cargo de él vamos a escuchar esto dice lo siguiente por aquí los cerveceros de milwaukee están incorporando al primera base luke boy y al jardinero tyler nakkin en contrato de liga menores que incluyen invitación a los campos de entrenamiento boy de 32 años de edad viene de un mal año en el que batió 226 de promedio con 22 cuadrangulares y 69 carreras impulsadas en 135 juegos divididos entre los padres de san diego y los nacionales de washington luke ha sido un muy buen bateador en esta liga y es un es un bate es un bateador dijo hoy martes el manager de los cerveceros de milwaukee great concert según rociat del milwaukee journal sentinel y no hace mucho realizó algunas temporadas muy muy buenas entonces es otra acción con el bate y veremos cómo se desarrolla esa situación expresó el manager great concert de los cerveceros de milwaukee voy fue parte del éxito exitoso acuerdo que enviaron a juan soto y a josh bell al equipo de los padres se acuerdan la fecha límite de cambio el año pasado la ex selección de la ronda 22 cuenta con un ops de 818 un 124 ops plus o sea 24 puntos por encima del promedio de la liga bastante bien dice por aquí que con 95 cuadrangulares en 486 juegos durante seis años en con cuatro clubes o sea él tiene seis años jugando la grande liga ya voy y rumpió en las mayores con los cardenales de san luis antes de que lo cambiaran a nueva york a cambio de giovanni gallegos y chersen es revert pasó tres años y medio en el bronze ganando la consideración de mvp de la boleta en la campaña 2020 acortada por la pandemia después de alcanzar a los 22 mejores jugadores de ida y vuelta de la mlb o sea en cuadrangulares él fue de esos jugadores que estuvo ahí presente por otra parte natkin batió 2 29 de promedio con 11 honrones y cuatro bases robadas en 105 juegos entre los cincinnatis rojos y los new york mechs en el 2022 un veterano de siete temporadas en la mlb y cuenta con un ops de 7 65 en 557 juegos de carrera mientras juega principalmente en el jardín central y en el jardín derecho dígase en el right field y en el center field y tiene un ops plus de cien o sea él es un jugador promedio de la liga así que ahí está el equipo de milwaukee que nunca tiene jugadores así como de ese alto renombre pero siempre están en la pelea de su división vamos a pasar con la siguiente información vamos a hablar ahora de alex verdugo alex verdugo le deja saber a la gerencia de boston que le depara del futuro y vamos a ver qué quiere alex verdugo que si se quedará firmar con boston que es raíz de la agencia libre quiere irse para otro equipo vamos a ver las declaraciones de este jugador alex verdugo todo parece indicar que la temporada 2023 de la mlb será todo o nada para alex verdugo ya que se habría habría acordado o acercado a los ejecutivos de lomedarroa de boston para revelarles cuáles son sus intenciones a futuro de acuerdo con gravier style del boston gerald el mexicano dejó claro su deseo de firmar una extensión de contrato a largo plazo con el equipo de lomedarroa de boston o sea se quiere quedar en la organización incluso el jardinero reveló que su objetivo es ser un all-star este año y para lograrlo modificó su dieta y entrenamiento para llegar al sprint training en mejor forma posible el pelotero está consciente de sus propios riesgos luego de firmar un contrato por año y 6.3 millones de dólares para evitar el arbitraje esta temporada baja pero sólo le queda un año más bajo esta condición antes de llegar a la agencia libre si alex verdugo quiere un acuerdo a largo plazo tendrá que dar un paso al frente en unos rexos que parecen estar a la deriva y ahí que yo digo todo el mundo ve al equipo de boston mi equipo a la deriva señores todo el mundo dice que ellos van a terminar en último lugar este año de nuevo y algo me dice a mí que no será así pero vamos a ver yo tengo fe en mi equipo de boston vamos a dar sorpresa yo lo presiento y así yo lo veo estamos nadando en contra de la corriente porque todo el mundo apuesta que boston va a quedar en último lugar nueva vez en el 2022 alex verdugo batió 280 con ops de 732 con 11 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas en 152 juegos con el equipo de boston números que parecen respetables pero que aún se quedan cortas en las expectativas para el único jugador que llegó de grandes ligas que llegó como o sea para el único jugador que llegó de grandes ligas como parte del cambio con doyers por muki b o sea cuando hace un cambio por un jugador como muki b y tú mira al otro lado y tú y sales verdugo bueno pues el chamaco tiene que ser duro pero lo que él ha mostrado durante esa temporada 2018 para acá que fue cuando se hizo cuando se hizo el cambio luego que se hizo el cambio por alex verdugo y muki b los números no dan él ha dejado de ver como dice le falta algo y este año pues él viene puesto para dar ese gran paso y que ahí está él quiere quedarse en boston esperemos que pueda poner un numerito pero yo siempre he dicho para tú ganarte un contrato en grandes ligas aparte de la proyección sólo se necesita una temporada buena y ya así que esperemos ver qué puede ser el verdugo y vamos a pasar con la siguiente información la siguiente información señores está encendida en todas las redes sociales la he visto en muchos sitios y es que vamos a seguir hablando de boston pero ahora vamos a hablar de la gerencia de la media roda de boston qué pasa señores el dueño del equipo de filadelfia philly le mandó un rafagazo al dueño de los media roda de boston en poca palabra lo llamó tacaño por el decir que el equipo de boston no gastó dinero este año vamos a escuchar esto para que ustedes lo entiendan de la mejor manera posible esto está bobo y todos somos conscientes de eso boston este año fue la peor gerencia que hubo en mucho tiempo en mucho tiempo no gastaron dinero señores y vamos a escuchar al dueño de filadelfia vamos a escuchar esto en entrevistas recientes el dueño de los media roda de boston john henry reveló que era falsa su negativa para gastar más en su equipo de cara a la temporada 2023 y otro propietario de un equipo de la mlb reaccionó sobre estas declaraciones dejándolos en ridículo o sea john henry decía que él no estaba negado a no gastar dinero en firmar jugadores duros pero la primera opción la primera opción que nos da a nosotros a demostrar que tú estás equivocado fue dejando ir a por 280 millones de dólares entonces cuando el dueño de filadelfia vio esta reacción o este comentario que hizo john henry pues señores reaccionó y le mandó su rafagazo de una vez dejándolo en ridículo vamos a seguir escuchando porque esto se pone caliente 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 de acuerdo al filadelfia inquire john millerton dueño de los phillips de filadelfia lanzó indirecta para su homónimo patis rojos sea boston a los media roda de boston le dicen patis rojos y dice lo siguiente escuchen lo que dice este dueño cuánto dinero ganaron ganaron los yankees del 27 los atléticos del 29 la gran maquinaria roja del 75 y 76 a quién le importa eso nadie sabe o le importa si alguno de ellos ganó dinero o no a nadie le importa si gana dinero o no si mi legado es que no perdí dinero siendo dueño de un equipo de béisbol sobre una base operativa anual ese es un legado bastante triste se trata lo que yo siempre he dicho y lo voy a decir siempre se trata de poner trofeos en la vitrina declaró para el periodista scott lauber el dueño de filadelfia o sea señores es lo que está dejándole claro aquí a john henry que nadie sabe cuánto dinero gana cada equipo por ejemplo cuánto dinero ganó los yankees del 27 como él lo dice los atléticos del 29 la gran maquinaria roja de cincinnati del 75 a 76 a nadie le importa eso a lo que la gente le importa y lo que el equipo le importa es traer el trofeo acá si ponerlo ahí en la vitrina eso le dijo este dueño a john millenton a john henry el dueño de la humedad roja de boston por tacaña escuchen esto henry ya ganó algunos trofeos y ahora vio irse a sanders bogart o se quedó corto para contratar a jose a breo en la agencia libre mientras que millenton gastó más de 300 millones de dólares en traer a trade turner quien se unió a este club justo a embrace harper y también pegó pagó lo necesario por kai schwarber o sea señores henry dejó ya sanders bogart que fue lo primero que le dije ahorita y también se quedaron corto se quedaron corto al tratar de firmar a jose a breo que firmó con houston yo no sé si ustedes recuerdan en todos los vídeos que yo hacía cuando había un rumor de boston que yo decía vamos a esperar que boston lo firme porque a cada jugador que boston está interesado siempre se termina yendo a otro equipo y aquí se lo menciona sin embargo millenton firmó a trade turner 300 y a kai schwarber también le dio lo suyo para que no se fuera escuchen esto la gente dice por qué haces eso es simplemente estúpido bueno lo hice porque fue lo necesario para ficharlo si lo hubiera detenido a los siete u ocho años no le habría no lo habría fichado entonces esa es tu elección y si y si te estás pagando de más dentro de 10 años por un atleta que te consiguió un par de o un par o tres títulos de serie mundial que importa en serio que importa y puedo garantizar que a ninguno de nosotros de nuestros fanáticos les importaría concluyó el dueño de los philly o sea señores que vuelvo y repito y vuelvo y recarga el dueño de los philly que a nadie le importa si tú ganaste o tú perdiste dinero lo que los fanáticos y a todo el mundo le interesa es resultado que tú invierta y traiga los resultados ganar es lo que se necesita y que ahí está señores increíble en pocas palabras le llama tacaño a john henry el dueño de los philly de philadelphia me gustaría saber que ustedes opinan acerca de esto tiene la razón el dueño de los philly john millington o el que tiene razón es john henry de los mediarroa de agosto déjenme su comentario por ahí debajo señores que es muy importante para formar un debate acerca de esto yo lo voy a decir breve estoy de acuerdo con el de los philly así que me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo señores comenten este vídeo bendiciones y nos vemos hasta la próxima